OJITOS DE PENA Max Jara Ojitos de pena, carita de luna, lloraba la niña sin causa ninguna. La madre cantaba meciendo la cuna, no llores sin pena, carita de luna. Ojitos de pena, carita de luna, la niña lloraba amor sin fortuna. ¿Qué llanto de niña sin causa ninguna pensaba la madre como ante la cuna? ¿Quién sabe de pena, carita de luna? Ojitos de pena, carita de luna, ya es madre la niña que amó sin fortuna, y al hijo consuela meciendo la cuna. No llore mi niño sin causa ninguna, ¿no ve que me apena, carita de luna? Ojitos de pena, carita de luna, abuela es la niña que lloró en la cuna. Muriéndose llora su muerte importuna, ¿por qué llora abuela sin causa ninguna? Llorando a las propias, ¿quién vio las ajenas? Mas todas son penas, carita de luna. ¿Qué llanto de niña que lloró en la cuna? ¿Qué llanto de niña que lloró en la cuna?